Hola, amigos Robloxianos un vídeo más, ha comenzado un evento nuevo llamado, Insomniac World Party, la verdad no se había anunciado, no tenía dato alguno que iniciaría un evento, pero como es de costumbre les traigo como obtener una máscara de búho, super, super épica para ustedes, es totalmente gratis y es super fácil de conseguirla vamos a ver como la conseguiremos, hasta con solo oír hablar con este amiguito, que se encuentra en esta parte, hablas con él e inmediatamente, te muestra unos vídeos del evento que si aquí, que si allá, y listo amigos Robloxianos hemos obtenido la máscara de búho, ahora para comprobar realmente que la tenemos en nuestro inventario nos vamos a dirigir al editor de avatares como siempre, y ahí debería estar nuestro accesorio gratis que es la máscara de búho, si por alguna razón no la llegarás a tener, entra de nuevo al juego que por cierto el link se los dejo en la descripción de este vídeo entra de nuevo, habla otra vez con el amigo y listo en teoría deberás tener el accesorio, también recuerden que como son eventos nuevos recién saliditos del horno, pueden contener algún bug pero calma, calma todo tiene solución, esperemos que no sea su caso bueno amigos Robloxianos esto sería todo por el vídeo de hoy, seguiremos explorando este evento, y trataré de ver que otros objetos gratis tenemos que conseguir y como los conseguiremos seguiremos, pero eso sería para otro vídeo, mientras disfruta este accesorio y épico accesorio, yo me despido de ustedes sin antes decirles, que si les ha gustado este cortito vídeo me dejes tu super likeazo si no estás suscrito venga, que te invito a suscribirte para que no te pierdas vídeos e informaciones acerca del metaverso, y bueno amigos yo me despido nos estamos viendo pronto, chao gracias